¡Ey! 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 ¡Amiguitos buanas de la red! ¿Qué hacemos chavalitos Cougar? Bienvenidos a un nuevo Top 10 a petición Y en esta ocasión, Top 10 de juegos de Super Mario a petición de 19 Joel ¡Saludito tío! Deciros que estoy constipadillo chavales, perdonad si de repente empiezo a toser o necesito beber agua, pero... Estoy constipado Y deciros otra cosita, es que en este tono vais a ver Super Mario Galaxy Que es un juego que me hubiese gustado incluir, pero que no lo tengo Son juegos de mi colección, como ya sabéis Y opinión personal, como digo siempre, bueno, etc Pues nada, vamos allá Número 10 Super Smash Bros. 1000 No es un juego de Super Mario, en sí de él Es un juego, un crossover de personajes de Nintendo Pero lo incluido porque sale Super Mario Y aparte de eso, es un gran juego de peleas Por eso lo he incluido chavales Bueno Número 9 Mario Smash Football Un juego muy bueno de fútbol de Super Mario Un juego muy divertido, muy rápido No... Es el único juego de fútbol que me gusta, de hecho Imaginaos cómo será chavales Y la verdad que tiene todo el carisma de Mario Con sus... Con algunas cosillas raras Tipo... Pues usar caparazones y esas cosas Para... Pastidiar al rival y esas cosillas, chavales Lo que le hace rarete Número 8 Mario Kart 64 Lo voy a acercar un pelín, chavales Me parece el Mario Kart No es mejor Ni el peor Porque... El de Super Nintendo no lo jugué Y el de GameCube me parece demasiado moderno Este juego le he hecho yo bastantes horas Chavales, al modo Versus Con un amigo hace ya muchísimo tiempo Y me da unos recuerdos increíbles Gran juego de Mario... De coches Mario Kart Como... Como se conoce Bueno Número... 7 Este... Concretamente este cartucho Que viene... Joder Me cago en la puta mierda De tener los cartuchos sueltos, chavales No se ve Sigue sin verse Me cago en la puta Bueno, ahí lo veis Super Mario Que este cartucho me gusta Ya no solo por el que viene El Super Mario clásico El 1 El antiguo El viejo El que... Sentó la base Sino que te viene aquí El jueguecito del Duck Hunt Que es el cazapatos No tiene nada que ver con un top de Mario Pero... He incluido este cartucho Por esa curiosidad, chavales Porque... Porque viene también el Duck Hunt Y me trae unos recuerdos increíbles, chavales De... De... No tener pistola Y estar buscando la pistola Por las tiendas Para pillarlas Número... 6 Bueno Solo tengo el cartuchín Pero os voy a enseñar Todo lo de cerca que pueda No se ve una polla Un momento Chavales Ahí lo tenéis Mario vs Donkey Kong Chavales Ahí podéis ver el cartuchín Que solo tengo el cartuchín Bueno Este juego Me pareció Una curiosidad increíble Para GameCube Un juego que te engancha Porque es de... Como de puzzles De... Vas con Mario Escalando por sitios Para llegar a Donkey Kong Es como el clásico clásico Pero... Como lo digo yo Pero... Muchísimo más renovado Me gustó un montón, chavales De verdad Que si incluso Existe segunda parte La cual no he podido jugar nunca Pero... Esta primera Me encantó Es una cosa muy rara Que a mí me gustó Si lo veis Haceros con él, chavales Es un cartuchín raro Si os gusta Super Mario Bueno Número... Joder, ya me he liado Número 5 Super Mario Sunshine, chavales Criticado por mucha gente Lo sé, lo sé No gusta a todo el mundo Pero vamos A mí me encantó El increíble colorido Que tiene este juego El cambiarle Su estética Plataformera De siempre Por una cosa Añadida Que es Los cañones de agua Que lleva a su espalda Como una cosa nueva Yo creo que tampoco Le estorba eso Es una manera nueva De ver a Mario No... No pienso que sea malo De hecho Pienso que es un gran Mario Muy buen Super Mario Y me... Me trae unos recuerdos Muy buenos Chavales también De... De grandes horas Que le he echado A mí me encantó El Super Mario Sunshine Ya cada uno Número 4, chavales Super Mario 3 para NES El clasicazo Que esto fue la polla La polla con vinagre Con una cosita muy mala Chavales, como sabéis Coño Está aquí el Alfonso Me cago en la puta Bueno Como sabéis, chavales No sé si lo conoceréis mucho Pero este juego No podías guardar la partida Si te lo querías terminar Tenía que ser de una vez O sea Pum, 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 pum A terminártelo Y son 8 mundos Es increíble, chavales Y a día de hoy Ya en uno que hay Que ahora lo enseñaré Si lo puedes guardar Pero... Tela si te lo querías terminar Menudo pedazo de cartucho Lo que fue Número 3 Y medalla de bronce Para Super Mario All Star Que decir de este puto cartucho Que vienen Los 3 Marios clásicos Y de Lost Level De Super Mario 1 Y el Alfonso está ladrando Y me voy a cagar en su casta No le hagamos caso Bueno, chavales Aquí viene Super Mario 3 Este El que ya he enseñado Pero si se puede Guardar la partida Me tiene el Alfonso mosqueado Si se puede guardar la partida No solo en ese Sino en los Marios clásicos Y encima el 1 El clásico El Super Mario 1 Puedes guardar la partida también Y los clásicos se están renovados Me cago en ti, Alfonso ¿Te quieres estar quieto? ¿Será posible? Bueno, chavales Medalla de bronce Voy a intentar hacerlo rapidito Para que se vaya el Plasta este Sí, tú Plasta Me está mirando Con ojos de Cordero de gollado Un momento, chavales Que le abro la puerta Venga, toma por el culo ya Coño Disculpad, chavales La interrupción Alfonsiniana O como se diga Bueno Número 2 Y media de plata Para Super Mario 64 DS Y diréis ¿Y por qué incluyes este? Y no incluyes este Clasicazo, chavales Pues bueno, si este Fue una maravilla Con sus gráficos 3D Su Su control bueno de Mario Sus estrellas Muy largos Imaginaos este Que tiene Esos gráficos Mejorados Más coloridos Los textos en castellano Chavales Que en el original no estaban Y aparte de eso 30 estrellas más Y manejar a 4 personajes Que son los 4 de la portada Imaginaos todo ese conjunto Chavales Si era bueno el de 64 Imaginaos este Y que encima es portátil Que parece increíble Puta maravilla No puedo deciros nada más Si tenéis de eso Si os gusta Mario Y no lo tenéis No soy fan de Mario Hacerme caso a mí Un momentito chavales Que voy a dar un trago Que Que me noto que Que voy a empezar a toser Y bueno Ya os enseño Medalla de oro Puesto de honor Para La puta maravilla de Mario Que Que me trae unos recuerdos Chavales Os estoy hablando de Super Mario World Que puta pasada Chavales Juegazo Largo increíble Con sus secretos Que te pican Que te cagas Su jugabilidad Su mundo de Yoshi Que yo recuerdo Intentar el mundo de Yoshi Para Conseguir los Yoshi De distintos colores Hacerlo un montón de veces Guau guau Me trae unos recuerdos Increíbles Sus caminos alternativos Porque en un nivel Había más de un camino Lo cual te llevaba Por otro lado Esas cosas Todo eso Unido a su colorido A su duración Su todo Me parece el mejor Super Mario que existe Chavales Hasta la fecha Cuidado Una puta maravilla Y bueno No os voy a enseñar la torre Porque queda un poco fea Porque Es muy dispal Y vuelvo a repetir Super Mario Galaxy Me hubiese encantado Incluirlo Pero bueno No lo tengo Y Y lo hubiese incluido En este top Sin duda Pero bueno Pues nada más chavalitos Como os digo siempre Comentad Suscribiros Clic al like En breve veréis más Más top 10 Más gameplay Disculpad la interrupción Del Alfonso Que me tiene hasta los santísimos Y nada más Cuidado bien la carreterilla Amigillos buena Y hasta otro vidiente Chavalitos Cugillar